¿Qué es un centro planetario? Un centro planetario es una emanación de la mente única. Él comienza a desarrollarse desde un punto, dentro de la mente única, y comienza a formar una espiral cada vez más grande, que empieza a descender por todos los planos y todas las dimensiones, trayendo mucha información. Al llegar al planeta, recorre un área que también tiene que ver con una coordenada de tiempo y espacio, y llegada a esa área, comienza a compenetrarla con mucha información. Comienza el espiral a achicarse de a poco hasta llegar al núcleo del planeta. Lo que trae un centro planetario es una gran cantidad de información de la mente única, que va a tener que ver con la función que cumpla ese centro planetario. Entonces, cuando nosotros hablamos de centros planetarios, estamos hablando de algo que se manifiesta en todos los planos, en todas las dimensiones, y que viene directamente emanado desde la mente única, con una información específica a desarrollar dentro del sistema planetario. Por eso no tenemos que ver al centro planetario como una situación física exclusivamente, sino verlo como que se manifiesta en todos los planos, en el aspecto físico, mental y espiritual, con muchísima información. Cada uno de nosotros, al intentar contactarnos y conectarnos con un centro planetario, podemos acceder a su información en varios planos, de acuerdo a lo que esté previsto para cada uno de nosotros, o de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos de contactarnos con esos planos. ¿Qué es un retiro? Un retiro es un lugar, en una coordenada de tiempo y espacio diferente a la nuestra, al tiempo alternativo de la Tierra. Una coordenada de tiempo, en el real tiempo del universo. Es decir, en cuarta dimensión, y no en tercera, como nos encontramos nosotros. Pero si es un lugar físico, dentro de las entrañas del planeta, donde existen muchísimos retiros, en donde las jerarquías de la hermandad blanca intraterrena, trabajan intentando asistirnos en nuestro proceso evolutivo. Ese retiro en general, guarda mucha información, muchas reliquias de la humanidad, muchos tesoros, que fueron parte del proceso evolutivo de la humanidad, y que están al resguardo en los retiros. Poseen muchas herramientas de la hermandad blanca, que nos ayudan a nosotros a trabajar en nuestro proceso de evolución. Es un lugar físico, donde habita la gran hermandad blanca. ¿Quién sería la hermandad blanca? La hermandad blanca está formada por seres que han tenido grandes procesos de evolución en nuestro planeta, y fuera de nuestro planeta, que hoy se unen para asistir a la humanidad, en este paso que tiene que dar en su evolución. Ellos, a través de su propia experiencia y de conocimientos que los hermanos del cosmos han compartido, intentan asistirnos y orientarnos, guiarnos en este paso que vamos a dar o que estamos dando. Entonces, ellos habitan en esos lugares a los cuales llamamos retiros, que es un lugar de recogimiento, de silencio, de trabajo espiritual, de estudio de información, en donde se elaboran determinadas estrategias, para que nosotros podamos recibir de ellos, el caudal de información que necesitamos para nuestro trabajo personal, y para unirnos en ese paso evolutivo que todos debemos dar juntos. ¿Cuál es la diferencia entre retiro y centro planetario? Cuando nosotros hablamos de retiro, hablamos más específicamente de las herramientas que se guardan allí, y de algunos instrumentos que utiliza la gran hermandad blanca para asistirnos. De la información disponible que existe hacia la superficie, desde el retiro, como por ejemplo, existe en Mirnayad, seres trabajando en ese mismo retiro, con información específica que se desarrolla allí, y en ningún otro retiro. Lo mismo sucede en Aurora, en donde se encuentran maestros, que trabajan en determinadas energías, para poder colaborar hacia la superficie. Entonces, nos queda claro que un centro planetario es una manifestación de la mente única, con determinada información hacia el planeta, y el retiro es un lugar físico, donde los seres canalizan esa energía que viene del centro planetario para poder distribuirla. De alguna manera, esa distribución sería hacia la humanidad, en un proceso de guía y orientación que todos nosotros estamos necesitando. ¿Cuántos retiros hay? Hay muchos realmente. Cada uno de ellos guarda determinado tipo de información. Cada uno de ellos es influenciado por algún centro planetario, y cada retiro está organizado desde el punto de vista territorial en los diferentes continentes, de manera estratégica, para mantener la vibración del planeta con determinada frecuencia o elevación. Si los retiros apagaran su luz, el planeta no tendría posibilidad de sobrevivir. Por eso ellos, desde esos lugares, y de manera permanente, están irradiando nuestro planeta, colaborando con nosotros para que podamos seguir aquí, para que podamos tener nuestro aprendizaje, y podamos dar nuestros pasos. En los retiros, existen grupos de jerarquías que están en silencio, en oración o en mantralización permanente, para sostener energéticamente al planeta. Entonces nosotros, como mínimo, deberíamos acompañarlos de vez en cuando para sostener nuestro planeta. Seres que no conocemos, que realmente lo hacen por amor, y que nosotros a veces no tenemos ni cinco minutos para colaborar. Estos son los trabajos que se hacen en los diferentes retiros intreterrenos. Existen determinados retiros que tienen funciones en común, como en este momento está desarrollando Aurora, Mirnayad, Iris, que se están integrando, y algunos otros retiros que están distribuidos en América del Sur y en América del Norte también. Hay una gran red de retiros en América, en Europa, en Asia, en África, en todos los continentes. Retiros intraterrenos e intraoceánicos. Esos retiros están guardianados y custodiados por bases extraterrestres que cuidan no solamente de las jerarquías, sino de toda la información que allí se guarda. Por lo que es muy común que alrededor de un centro planetario o en el área de influencia de un centro planetario donde se encuentra uno o más retiros, existan una o más bases de los hermanos mayores que resguardan toda esa información. Por lo tanto, estamos mucho más acompañados de lo que ni siquiera imaginamos. ¿Por qué es tan importante para las jerarquías intraterrenas y extraplanetarias nuestro proceso? ¿Por qué necesitamos de tanta asistencia? ¿Para qué nos custodian tanto y están tan aplicados e interesados en nuestro proceso? Es muy importante que podamos reflexionar que las jerarquías de alto nivel evolutivo civilizaciones de miles de años de evolución más que nosotros están en este momento todas convergiendo aquí intentando que nosotros comprendamos algunas cosas y que comprendamos también este proceso que vamos a vivir, que estamos viviendo, que es tan importante en el entorno universal. Si no entendemos esto, si no lo comprendemos, si nadie tendría tantos cuidados y tanto esmero como lo hacen nuestros hermanos superiores, todo esto no podría funcionar. Así, vamos a reflexionar en todo lo que describimos para entre todos poder colaborar en la evolución planetaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!